Quiero ganar un par de armas ¿Vale? Si para un par de armas ¿Vale? ¿Vale? ¡Solvi tuya! ¡Solvi! 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 i am going a bleedar acet smoke i am going around ¡Gracias! ¿Dónde? ¡Gracias! Nade, nade, nade me hagas ¿Qué haces? Eldene los pilares Número el Kappa ¡Dame el Kappa! Hice, tira, tira ¿Por qué están haciendo detrás de atrás? ¿Qué es eso? ¡Ey! 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 Me voy a matarar corner, ¿Vale? Me voy a matar, ¿Vale? Acabi.. Ya! Ya, mío ¿Por qué? ¡Suscríbete al lado! ¡Suscríbete al lado! ¡Has ido! ¡Has ido! ¡Has ido! ¡Has ido! ¿cualo? ¡No! ¡Nedas, nos vio! ¡Ale, ¿dó Resuelo? ¡No! ¡No me lo, no me lo! y 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